Muy buenos días amigos televidentes, estamos en una semana más de Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, su médico en casa. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy pero muy interesante que es la hipertensión arterial. Porque esta semana es la semana dedicada a la hipertensión. Entonces vamos a tratar ese tema con dos excelentes especialistas, cardiólogos invitados. Recuerden que para todas sus consultas nos pueden llamar al 04-222-1618 y estamos siendo retransmitidos por nuestra radio universitaria en el 1190 AM. Ok, vamos a empezar presentando entonces a nuestros invitados. Y tenemos como primera invitada a la doctora Patricia Delgado de Vargas, quien es médico cardióloga, doctora en medicina y cirugía, graduada de la Universidad Estatal Santiago de Guayaquil en el año de 1982. Tiene cursos de especialización en cardiología en el Instituto del Corazón de Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y la doctora Delgado es miembro del staff del OVNI Hospital. Y nuestro siguiente invitado es el doctor Fernando Aguirre Palacios, médico cardiólogo, fellow del Colegio Americano de Cardiología, magíster en investigación clínica y presidente nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. El doctor Aguirre es miembro del staff de la clínica Kennedy. Entonces, amigos televidentes, vamos a empezar con nuestro programa el día de hoy. Ok, interesantísimo esta nota que nos acaba de presentar producción acerca de la hipertensión. Y vamos ahora sí a preguntarle al doctor Fernando Aguirre. ¿Qué, doctor? Cuéntenos, ¿qué es la hipertensión para que nuestros amigos televidentes que nos están viendo y escuchando a través de nuestra radio y televisión universitaria comprendan qué tan importante es esto de la presión arterial? Gracias y es una felicidad estar aquí en el canal de la Universidad Católica. Realmente la hipertensión es la primera causa de muerte en el mundo. Figuren ustedes que 51% de muertes en el planeta se producen por tener elevación de la presión. Y esto está generado porque el corazón trabaja con fuerza y las arterias en la periferia se cierran a veces por múltiples factores y en el control de los valores de la presión arterial sobre un estándar que es 14.8 o 13.9 en la población joven. Entonces, esto de aquí es lo que nosotros conocemos como hipertensión arterial. O sea, en todo caso, la hipertensión sería el aumento de esa tensión, de esa fuerza que el corazón hace para eyectar, para expulsar la sangre a nuestras arterias, ¿verdad? Doctora Delgado, ¿qué considera usted, o sea, o cuando usted le diagnostica a un paciente suyo que tiene hipertensión arterial, qué siente generalmente ese paciente que tiene hipertensión arterial o qué no siente? Y bueno, díganos, usted con su experiencia en este campo. Sí, en verdad, dentro de toda la rama tan compleja que es la cardiología, la hipertensión arterial tiene un sitial muy importante. Es una de las enfermedades más frecuentes y como decía bien Fernando, la hipertensión arterial es la principal causa de muerte, es una de las más frecuentes. Por ese motivo estamos aquí para alertar a la ciudadanía guayaquileña y ecuatoriana. La hipertensión, Gilda, se la llama asesina silenciosa. Es verdad. Imagínate, generalmente no da sintomatología y en ocasiones genera cefalea, que es el dolor de cabeza, hay falta de aire, llamada disnia, hay cansancio, hay mareos, síntomas en verdad atípicos. Y que pasan desapercibidos muchas veces. Y que pueden pasar desapercibidos o que pueden ser generados por múltiples causas. Claro, a veces llegan a la consulta pacientes que dicen, pero yo no he sido hipertenso nunca en mi vida. Así es. ¿Sí o no? Por lo menos cuando yo me ha tocado evaluar pacientes que están tomando diferentes tipos de seguro, porque una de mis actividades es esa, evaluar pacientes que van a tomar un seguro, y vengo y les tomo la presión y las tienen 15, 10, 150, 100, 160, 90, y están como que sin nada. O sea, es que yo no he sentido nunca nada, doctora. Pero usted es hipertenso. Va a tener que hacerse un control cardiológico, les digo, o tener que controlar esa presión más a menudo. Porque también tenemos que ver que hay factores, ¿verdad?, que pueden hacer que esa presión aumente. Me ha pasado que pacientes que vienen por primera vez a nuestra consulta, ¡pum!, se les sube la presión. O porque nos ven vestidos de blanco, se les sube la presión. Entonces, ese es inclusive un síndrome, no sé si tú lo has oído, Fernando, conocido. Pero realmente, realmente, una de las principales razones por las cuales la hipertensión mata es porque la gente piensa que no es hipertensa. Y porque pasa esa presidencia. Y porque la persona dice, no, es que estaba un poquito tensa porque fui donde el médico y se me subió la presión, pero yo no sufro la presión arterial. Entonces, esa es la principal razón que hace que la persona muera antes que otras personas que tienen la presión normal. Es el no aceptar. Eso se llama, es una negligencia, es una falta de adherencia hacia el diagnóstico y hacia la terapia. Es como una negación. Vamos a recibir una llamada telefónica, una consulta que nos están haciendo. Hola, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Estoy llamando de Cuenca. Ah, qué bien, mucho gusto. ¿Cómo está Cuenca el día de hoy? Un lindo sol. Ay, qué belleza, me alegro mucho. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Quiero una preguntita primeramente de estar por el programa y saludarle a la cardio. Gracias por su sintonía. Adelante con su pregunta. Doctora, yo soy una persona de 55 años, menopáusica, y cuando yo hago mucho ejercicio, troto mucho, me duele la cabeza, pero no tengo presión arterial. Ok, usted quiere saber eso. Entonces, bueno, eso puede ser un tipo. ¿Y por qué me duele la cabeza cuando me esfuerzo en el ejercicio? Ya. O sea, cuando troto mucho. ¿Y ha consultado de pronto en algún momento algún médico por esto? ¿Se ha tomado la presión después de hacer ejercicio? Sí, pero no, no, no me sale que tengo presión arterial. Ok. Pero siempre que troto mucho, hago mucho ejercicio, me duele la cabeza. Le duele la cabeza. Ok. Vamos a contestar su pregunta, Patricia. ¿Qué le podemos decir a la amiga televidente de Cuerca? Estimada señora, en verdad, esa sintomatología que usted siente es muy importante y es una de las causas más frecuentes que llegan a nuestra consulta. El paciente en reposo está bien, pero cuando ya genera alguna actividad física o hace ejercicio, tiene este síntoma que se llama cefalea, que es el dolor de cabeza. Y eso quiere decir que el corazón está como respondiendo, protestando, estoy trabajando de más, me estás haciendo hacer esfuerzo y te hago doler la cabeza. Podría ser ese el síntoma, ¿verdad? Totalmente. Como decíamos al inicio, la hipertensión es ese aumento de la tensión en las arterias generada por un exceso de presión en esas arterias. La resistencia vascular aumenta y por ende el trabajo del corazón es mayor. Y este conjunto de causas y de fenómenos fisiopatológicos en reposo usualmente están muy quietos, no generan molestias, pero cuando usted desarrolla una actividad física, entonces se hace evidente. Yo le aconsejo que procure, busque un médico, un cardiólogo, que hay muchísimos muy buenos en Cuenca, que se realice un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial y que durante esas 24 horas donde usted tiene colocado su mapa, realice el ejercicio para nosotros poder detectar ese aumento de presión arterial o en su defecto haga una prueba de esfuerzo para que nosotros podamos evaluar el aumento de la presión arterial o respuesta hipertensiva que tiene el paciente durante el ejercicio. Perfecto. ¡Gracias!